Este video es de lo mejor sillones reclinables. El ganador de la calidad en nuestra prueba sillones reclinables es el Prixton Sillón Relax. El sillón posee función calor. Actívalo cuando tengas frío y disfruta de una temperatura agradable. Podrás disfrutar de su función masaje. Incorpora 8 motores distintos posicionados a lo largo del sillón. Fabricado con un diseño elegante y con un material de alta calidad. Tapizado en piel sintética, con tratamiento anticuarteo y la estructura reforzada en acero y madera maciza. Incorpora un mando para controlar y regular todas sus funciones. Podrás reclinarlo de forma manual, llegando a una postura casi horizontal. Es el mueble perfecto para tu salón. Descansa cómodamente, ve la televisión, lee una revista y pasa un rato agradable. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. La alternativa es el Astan Hogar Sillón. Astan Hogar le ofrece el sillón Relax Premium con reclinación manual que le permitirá disfrutar del máximo confort y descanso que usted merece. Con su mecanismo accionado por palanca y presionando el respaldo con fuerza de empuje, podrá adaptar el sillón de forma rápida y cómoda hasta que encuentre la posición más confortable. Sentado, semi-reclinado o totalmente reclinado. Olvídese de necesitar grandes espacios gracias a su sistema Pared Cero. Nuestro sillón Relax Premium de diseño moderno, ergonómico y compacto, está fabricado en piel sintética de alta calidad con tratamiento anticuarteo y excelentes acabados. Además dispone de multiacolchado extra en zona cervical, lumbar y asiento. Puede encontrar el mejor precio directamente debajo de la descripción del vídeo. El ganador en relación calidad-precio en la prueba, sillones reclinables es el Don Descanso Sillón. Con solo empujar podrás disfrutar de la mayor comodidad en cualquier momento, ya sea viendo la televisión, leyendo un libro o simplemente relajándote. El sillón reclinable tela cuenta con tres posiciones, sentado, semi-reclinado o totalmente reclinado. El sistema de apertura está fabricado en hierro y está anclado a la estructura del sillón realizado en tablero de partículas de madera. Incluye cuatro patas para salvar irregularidades en el suelo y evitar rozamientos al abrir con alfombras, moquetas, etc. Para que disfrutes de un merecido descanso y un completo soporte de apoyo en la zona lumbar, dorsal y cervical. Solo tendrás que enroscar las patas y anclar el respaldo mediante unas grandes pestañas. En dos minutos podrás disfrutar de tu sillón reclinable tela. El sillón relax con reposapiés mide 103 centímetros alto x 66 centímetros ancho x 92 centímetros fondo y está tapizado en poliéster de alta calidad con tratamiento hipoalergénico, antiarrugas y transpirable. Si te ha gustado el vídeo, te agradeceríamos que nos dieras un pulgar arriba o un comentario.